¡Chabora! Vamos a bailar Solamente los que queremos a nuestra madre Levantamos las manos todos, todos, todos Con el ritmo Y un corazón sincero Es La nueva reina chelera de sur ¡Marín! ¡Marí, ven! ¡Ven acompañada por estos jovencitos! ¡Los carismáticos del amor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Siempre con el arma de Lucio Chávez! ¡Ven tú, Chávez! Mi madre me dice llorar Hija mía, no tomes por ese mal amor ¡Así, así! Mi madre me dice llorar ¡Vamos, vamos, vamos! Hija mía, no tomes por ese mal amor ¡Vamos, Marín! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Salud! ¡Salud! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Y todos levantando las chelas Si tienes tu madre viva Quierela, ámbala Y si no la tienes Recuérdala Con cariño y amor Porque madre Madre solo hay una Y como ella sin una La jura es verdad, Mari Entonces levante la mano Los que tienen en pie Va a su madre Todos, todos Levante por aquí, por allá, por allá al fondo Y los que no tienen los huerfanitos Los huerfanitos así como el amoroso ¡Levante la mano! Madre mía Desde el cielo Ilumina mi camino No me abandones Mi madre me dice llorando Dígame ya no tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando Dígame ya no tomes por ese mal amor ¡Ay, Mari, no seas desobediente! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Ya lo sufras, corazóncito! Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo ¡Sí llorar, sí llorar! Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Sí llorar, sí llorar, sí llorar! Si tú me amaras ¡Sí llorar, sí llorar, sí llorar! ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Sí llorar, sí llorar, sí llorar, sí llorar ¡Toma! ¿Dónde está la manchita más cervecera? ¡Levanta las botellas! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se toma cuando canta! ¡Marí! ¡Marí! ¡Maribel! ¡La nueva reina chelera de sur! ¡Y dónde están los aclausos!